¡Vamos a todos! ¡Toma que toma! ¿Sabes lo que pasa? Desde la mayoría de los pueblos Siempre me encuentro Mato a los tontos De crudillos O sueltos No veas como te lo bailas Lo ponemos aquí Y encima me miras al suelo Sé que soy feo Pero mantén indicaciones Y sonrían en los pueblos Como te voy a enseñar En alguna pista me voy a tocar luego aquí Una más Un pollito que viene Una más Otra Otra más Bueno chicos, ahora que también